¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Por qué me miran así? Ay, ¿ahora no sabes qué pasó? ¿Por qué, Ramiro? ¿Por qué? ¿Qué te hicimos? ¿Eh? ¿Por qué qué? A ver si me cuentan, me puedo enterar de qué está pasando. Por favor, no te hagas el distraído, Ramiro, porque sabes perfectamente qué pasó. ¿Por qué nos grabaste en la pista? Queremos hundirnos, ¿no? ¿Dónde entendemos? No, se equivocan, se equivocan. Yo solo grabé el video, pero no se lo pensaba mostrar a nadie. Una cosa es lo que uno piensa y otra es lo que uno hace. Yo no se lo quería mostrar. Claro, claro, no se lo quería mostrar. Entonces, ¿por qué no lo eliminaste antes? ¿Por qué? Obvio que se lo quería enseñar. Porque lo iba a borrar, pero ella me presionó. Escúchame, no metas ámbar en todo esto, porque si no hubieses grabado el video, todo esto no habría pasado. A ver, Mateo, todos sabemos cómo es ámbar. Además, sí, lo grabé, ¿pero saben por qué? Porque soy un Red Sharks. Perfecto, puede ser uno de ellos, pero sin perjudicarnos, Ramiro. Evidentemente elegiste de qué lado estar y no es el nuestro. Ustedes tampoco me dejaron muchas opciones que digamos. No, es que sí, siempre hay una opción, siempre. Siempre y cuando haya amistad, pero tú no tienes idea de qué es amistad. Nos decepcionaste, Ramiro. Eso no se hace. Chao, Ramiro. Sinceramente me decepcionaste. Pensé que éramos amigos. ¿No te acordás de todas las charlas que tuvimos, de los Adrenaline, de todo lo que vivimos juntos? Tranquilo, Mateo. Olvídate de nosotros. Olvídate de nuestra amistad para siempre. Y ahora andate. Andate que es mejor. En serio te lo digo. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.